Claro, de fórmula, pues siempre es un espacio abierto para todas las expresiones políticas y además de que nos interesa a todo nuestro auditorio, pues saber qué es lo que está pasando en el día a día y más en el caso de una mujer, de una diputada, de una diputada de izquierda, y pues bueno, preguntarle en este momento, ¿qué es lo que persigue usted en un Congreso tan general, tan polarizado, y con en este momento que están saliendo, pues muchos de sus compañeros ya como precandidatos? Sí, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que queremos que pase? Correcto. También eso es muy importante. ¿Qué es lo que deberíamos de preguntarnos todos? Exacto. Bueno, en primer lugar, el Congreso del Estado, puedo decir, ahora iniciando el 2015, prácticamente el último año de esta legislatura, ha registrado avances importantes en materia de resolución de una serie de asignaturas pendientes que heredamos de la pasada legislatura. Y que si bien es cierto, recibimos en un trabajo, podemos decir que tenemos un costo menor de la nómina, que tenemos instrumentos de control administrativo, que iniciando la legislatura aprobamos un pacto de austeridad de ahorro internamente, lo cual permitió que tengamos un ahorro anual de 48 millones de pesos. Y obviamente hemos abatido también la deuda, que fue así como que lo más conflictuado que recibimos, porque heredamos una deuda con pensiones del Estado, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el SAT, con proveedores diversos. Algunos muy sonados, por cierto. Y fue una deuda superior a los 680 millones de pesos, lo que recibimos en noviembre del 2012. Al término del 2013, teníamos un abatimiento de la deuda como de un 60%, y al término del 2014, un abatimiento de la deuda de más del 85%. Esto no requirió de otra cosa, de carácter, de inteligencia, de iniciativas innovadoras, de estrategias, de coordinación con el órgano administrativo. No necesitamos de contrataciones de despachos externos con cobros millonarios, que luego al final de cuentas no es otra cosa más que hacer la chamba, hacer el trabajo, hacer lo que nos corresponde. Entonces, no solamente abatimos la deuda, sino que hoy, desde que llegamos, estábamos enterando nuestra contribución como ente público a estos tres entes también. Y estábamos pagando mediante un plan de pagos que se negoció o se renegoció, porque el pasado legislatura nos dejó por ahí un plan de pagos, que luego tuvimos que retomar, no sin dificultades. Y bueno, hoy por hoy tenemos que, o estamos dándole cuenta a los tradicienses de ello, y por supuesto algo muy importante. Fuimos parte toral de la eliminación del sobresueldo de 93 mil pesos de la partida 12 denominada Casas de Enlace. Fue algo muy importante porque sumado al reclamo ciudadano, hubo voluntad institucional de todas y de todos los compañeros diputados. Habemos diputados y diputadas que continuamos teniendo nuestras oficinas de atención ciudadana con recursos propios, como fue mi caso, y otros compañeros y compañeras que de esa partida 412 financiaban diferentes oficinas y que bueno, hoy por hoy entiendo que en algunos casos prevalecen. Entonces, como esta legislatura indistinguó, particularmente los cinco integrantes de la Comisión de Administración que nos fue presidir, pues hizo magros esfuerzos y fueron semanas, desvelo pensando en qué tendríamos que hacer. Unado a la producción legislativa, ya 100%, que es una de las labores sustantivas o actividades sustantivas del legislador, el planificativo de leyes que hemos aprobado, ¿no? Y pues bueno, ahorita estamos cumpliendo con este trabajo y ya por las tardes, noches, reuniéndonos con otro nicho de ciudadanos a quienes estamos visitando para el otro proyecto. Claro, en esta etapa que Celia Fausto te candidata por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, a la Presidencia Municipal de Guadalajara. En este contexto, ¿cuáles son los temas que le interesan a Celia Fausto? Aclarar primero que no estamos desatendiendo nuestra función legislativa, nuestra responsabilidad, la estamos atendiendo a cabalidad. ¿Y cuáles son los temas? Yo creo que más que le interese a Celia Fausto como precandidata, son los temas de los ciudadanos. Es el tema de la inseguridad y que es un problema cada vez más sensible porque podemos hablar del desempleo, que impacta en que la economía familiar esté débil, en que hay inclusive dificultades para una alimentación balanceada, sana, en que a lo mejor haya desempleo. En ese sentido, pues bueno, hay formas diversas de autoemplearse y buscar de algún modo. Pero el tema de la inseguridad ataca a la persona, al patrimonio, acaba en ocasiones con la vida de la persona. Ya sea niña, niño, joven, adulto, hombre, mujer, trabajador, académico, representante popular, es un tema de todos los días que le duele a la gente, que le duele a la sociedad, que le duele a la ciudadanía. Y obviamente, Guadalajara no se escapa. Guadalajara como capital de la metrópoli de Jalisco, por supuesto que se está centrando este momento hoy, la gente no puede en las calles desplazar, ir a proveerse de algún insumo de alimento con el temor de ser atacado, o sin el temor de ser atacado. Hay un miedo colectivo y cada vez se va convirtiendo en la... Difícil de encontrarle la forma de cómo atacar a ese monstruo. Entonces, ese es uno de los temas que recurrentemente nuestros militantes nos lo están expresando. No necesitamos tampoco que nos lo expresen. Somos ciudadanos aunque hagamos política, aunque seamos representantes populares. Lo vemos, lo escuchamos, lo sabemos, lo vivimos, lo padecemos. Se sabe de legisladores que han sido atacados, asesinados, de servidores públicos, de alcaldes, o sea, que ya no se ataca. Y esa es otra cosa más que el crimen organizado, ha infiltrado en la esfera del... Urge entonces una medida integral a este problema. Y bueno, pues otro de los temas importantísimos de él, nosotros decimos, estamos construyendo un proyecto social útil a la gente, útil a Guadalajara. Es decir, buscamos construir, de lograr la cantidad, un gobierno social cercano a la gente, con sentido humano, que por supuesto escuche, que atienda, que adelgace el gasto corriente, que combata la corrupción, que tenga policías capacitados, en fin, o sea, que genere espacios públicos de esparcimiento, de convivencia familiar. Hoy por hoy la gente ya no sale a los espacios públicos. Entonces, pues bueno, el otro, ya lo dijimos, es el combate a la pobreza, el combate a la corrupción. También sigue existiendo una diferenciación en Guadalajara, la Guadalajara de los pobres y de Guadalajara ricos, o de los que tienen más. Y pareciera ser que los gobiernos en turno están gobernando más, escuchando más a los que más tienen. Nosotros somos para todos, para todas y para todos. Y de manera particular proponemos un gobierno que implemente por los programas sociales, como el Centro Federal, para achicar esa brecha de desigualdad social. Que, bueno, pues, y en esta situación de achicar esta brecha, entra el tema de la educación, de la salud, del empleo, de la atención de los derechos humanos, de una infinidad de temas y asuntos que no dejan de seguir siendo asignaturas pendientes y que los gobiernos pareciera ser que no resuelven, se hacen insensibles, no escuchan, no atienden. Todo lo que eso tiene a la ciudadanía, ¿no? Y nosotros, en condición de mujer, estamos haciendo una propuesta muy innovadora. No es el momento de hablar de las propuestas, por ley, pero por supuesto que estamos ya atendiendo lo que será con especialistas el proyecto de Go, para el caso de lograr, del partido, del proyecto de izquierda en Guadalajara. O sea, no estará improvisando. Le llevaremos una propuesta a la gente. Y esa propuesta, con la escucha de los sectores, naturalmente que serán requisidas y fortalecidas, ¿no? Y, bueno, hablando de ese fortalecimiento, de esa integración con el ciudadano, yo creo que es la parte más importante, ¿no? Yo vi esfuerzos del propio gobierno del Estado creando una serie de observatorios ciudadanos de todo, del agua, de movilidad, pero realmente con el tiempo hubo quejas y hoy vemos que no ha funcionado, ¿no? O sea, como que realmente está esa parte ideal o idealista de que el ciudadano realmente se meta, se meta hasta la casa, ¿no? A trabajar y influir en las decisiones del propio gobierno, pero no pasa así realmente, o no ha pasado. No, no, el problema es que hay una paradoja y, pues, todos los días, todos los días la gente lo palpa, lo vi. Andan en campaña o andamos en campaña y llegamos con los sectores de la sociedad y les prometemos las respetas de la Virgen, como coloquialmente se dice. Y, ¿qué ocurre? Se accesa al poder público y así como que a priori, como que si fuera el requisito, hay una desmar... una... pero de inmediato. O sea, aquella gente que le prometieron, que le escucharon, que fueron a pedir el apoyo, después llegan a Palacio Municipal, que ya no los conocen, se olvidan, son oídos sordos, se tapan los ojos. A mí me preguntaban, entre otros problemas, o sea, que qué tendríamos que hacer para resolver el problema del comercio ambulante. Y yo les decía que, pues, por supuesto que es un asunto que cada vez va creciendo, 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 de tal suerte que si no se buscan alternativas, esto va a crecer. Y ya vimos un problema en San Juan de Dios. Y al rato puede ser en Obregón. Y, bueno, pues, lo ha acontecido lamentablemente en Mercado Corona y ahí tenemos a los comerciantes hacinados, etc. Entonces, a mí me parece, y yo les decía, uno, la clave, está en escuchar a los comerciantes ambulantes. Son ciudadanos, también contribuyen, son seres humanos, son representados. Es gente que quiere a su ciudad, hay gente que hablando con ella y hablando de manera conjunta en el número de alternativas de solución, yo estoy segura, creo en esa gente, porque la vez anterior que fui regidora, así lo veíamos, puede también este aporta decir, mira, en esta propuesta no, porque más que vender vamos a tener mermas, a ver, presidente o presidenta, vamos a buscar esto, esto y esto. Y yo sé que entiende, que la gente también quiere su ciudad y que quiere tener un centro histórico más limpio, más desahogado, que genere derrame económica, inversión pública, privada, etc. Entonces, el problema es que no les hacen caso, se hacen oídos sordos y les dan largas y les dan el portazo en la nariz. Ese es el problema. Insensibilidad gubernamental. Bien, diputada Celia, ¿me permite hacer un pausa, comisión? Con todo gusto. Gracias. 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 Estamos platicando en este momento con la diputada local del PRD, la diputada por su partido para el municipio de Guadalajara. Y bueno, estábamos a tocar en cantidad de temas, pero pues preguntarte, o sea, en principio, bueno, a una mujer no les gusta tomar una responsabilidad de la capital del Estado. Y dos, las situaciones, que ahora están tan de modas preguntarlas, es un tema generalizado, las situaciones patrimoniales no les sustan a la diputada Celia, José. El que nada debe, nada tiene. Yo soy una persona que he trabajado siempre de frente, por el contrario, he puesto el dedo en la llaga en combatir las malas costumbres, las malas prácticas, la corrupción, los excesos, los abusos. Y si eso ha pisado, Cayo, en el caminar de mi corta trayectoria, como de esta trayectoria, pues, yo no pierdo mi forma y de actuar solamente por no incomodar a otros. Entonces, eso por un lado, no temo nada. Mi trabajo ha sido transparente. Dos, temer a un asunto de gobernanza. Como mujer, soy ciudadana con mis derechos políticos electorales plenos, en ejercicio, a tiempo real. Y, bueno, más bien pongo al servicio de la sociedad tapilla, de la sociedad jalisciense. esa experiencia, esa visión, esa ansia, esa avidez de cambiar las cosas, de que las cosas mejoren, me mueve, me mueve una sola cosa. La gente merece más. Los jaliscienses merecen más. Los zapatillos merecen más. Y en el proyecto social útil a la gente, útil a Guadalajara, caben los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, los académicos, los comerciantes, los adultos mayores. Se tiene que gobernar para todos, no para unos cuantos. Y se tiene que gobernar con responsabilidad. Y se tiene que gobernar, por supuesto, con austeridad. no puede ser posible que más del 80% del presupuesto de Guadalajara se destina a gasto corriente o a gasto de operación. Entonces, se tiene que revisar este tema con mucha urgencia y destinar ahorros, generar ahorros, por supuesto, revisar el monto de los salarios de los servidores públicos, del alcalde, de los regidores, del síndico, de los secretarios, todo el país de área. Vamos viendo, haciendo una revisión. Y hasta, ¿por qué no hacer un tabulador? Hay autonomía municipal, la autonomía municipal no significa que se despachen con la cuchara grande o la cuchara pozoleira, por el contrario. Esa es una demostración que se siente de que se va a hacer más con menos. Si nosotros adelgazamos el aparato burocrático, si nosotros bajamos el costo de la nómina, si nosotros como gobernantes implementamos una serie de programas de austeridad de ahorro al seno del gobierno, esos ahorros se destinen completamente a programas sociales que achiquen esa recha de desigualdad social. Por eso no le tengo miedo a una precandidatura en este momento, a una posible candidatura y a una posible responsabilidad desde el gobierno municipal de Guadalajara porque como mujer parezco los mismos problemas que los hombres, resiento los mismos problemas que los jóvenes, me duele lo que está pasando en mi entorno en mi ciudad y como tal, como ente biopsicosocial, también puesto que me siento con la interés y la inteligencia para aportar diversas alternativas de salud. Yo creo que Guadalajara tiene que vivir un miraje de reposicionarse, de recobrar el liderazgo, el liderazgo no solamente en la zona metropolitana o en Jalisco, sino en el concierto nacional. Y no que siga siendo la Guadalajara dentro de los dos primeros municipios más endeudados en el país. Entonces, ¿por qué tenerle miedo? Si es una realidad porque vives tú, tu familia, tus vecinos, tus compañeros, aquí mismo, o sea, todos podemos y en esa lógica de todos es en donde estamos haciendo la invitación a mis compañeros militantes, a mis amigos simpatizantes que han sido muy receptivos con nuestra propuesta, que se está reproduciendo en la promoción de nuestro proyecto porque cuando el Consejo Estatal de mi partido que es el máximo ordeno de gobierno nos convoque y se erija en un órgano electoral pues contar con el respaldo mayoritario de las y los consejeros, ¿no? Porque hemos encontrado en nuestra militancia también esa esperanza, esa añoranza de echarnos para adelante pues para lograr este un cambio verdadero para la jara. O sea, estamos encontrando este respaldo de compañeras y compañeros que compartimos o sea, primero programática ideológicamente un proyecto de nación pero ya está inmediato de nuestra ciudad donde vivimos donde queremos seguir viviendo pues que sea un entorno más amigable y eso sí es posible y nos parece que es nada más y nada menos que imprimirle un sello de carácter obviamente de decisión de firmeza y no de tibieza. Desde tu trinchera que es el PRD Jalisco ¿cómo aprecias tú la batalla que se está dando en las demás precampañas en los otros partidos con Ricardo Villanueva con Enrique Alfaro? O sea, es decir, pareciera esto un derroche me imagino que todo dentro de la ley pero pues un derroche de publicidad que de repente el ciudadano siempre ha señalado lo mismo o sea, es un gasto exagerado e innecesario. Primero yo diría pues es una batalla simulada simulada y por otro lado pues una batalla que no es otra cosa más que una campaña disfrazada de precampaña es muy lamentable que por fin haya quedado preceptuado el asunto de las precampañas en la norma electoral y que bien es cierto las leyes son perfectibles quedaron ahí algunas ambigüedades pues que de esas ambigüedades se han que por hoy actuando al margen de la ley por un lado el primer día arrancan bombardeando a la gente con spots televisivos radiofónicos que incrementan el hartazgo ciudadano hacia el ejercicio de la cosa pública gran parte del deterioro de la política del servicio público se debe a eso a los excesos de los políticos no de la cosa pública en sí y estos dos precandidatos el del PRI y el del PMC iniciaron con derroches escandalosos abrumadores burdos ofensivos con un spot ahorita y otro al siguiente minuto entonces como que era una competencia luego hay un manotazo de la autoridad de la tírenos del aire y luego también los espectaculares los publican fuera del área de Guadalajara del municipio de Guadalajara y el argumento es bueno es que zona metropolitana el que vive en Tlaquepaque puede trabajar en Guadalajara o viceversa no por eso tú reparte y ubica tu publicidad visual en lo que es la demarcación territorial para la que estás aspirando entonces perfectos hay muchos entonces por eso nosotros desde mi partido la dirigencia estatal a través de la representación nuestra en el IEPC pues presentamos sendas quejas en contra de estos dos precandidatos logramos avances está por vencerse el término ya para que se resuelva en definitiva el fondo del asunto hubo medidas cautelares que se percibieron se acataron y luego uno que dijo no solamente retiro del aire mis espontas sino retiro todos los espectaculares para no contribuir el atasgo ¿no? este ¿podrá haber quien diga fue por respecto a la ley? no o sea lo de la ley ya se había dado la medida cautelar fue porque simplemente está actuando igualito que el precandidato del PRI y se le está asociando al 100% y ¿cómo no se le va a asociar? si tienen el mismo origen entonces las mismas prácticas ¿no? entonces nosotros estamos haciendo una precampaña muy dirigida focalizada a nuestra militancia a nuestros simpatizantes en sus casas en sus cocheras en algunas explanadas a veces afuera en la calle cuando ya hay más más gente se piden los emisos correspondientes hemos estado reportando bien nos dijeron del INE que tenemos que reportar una programación semanal ya lo hicimos nos estamos allanando la legalidad en la PRD no tenemos problemas de coexistencia con la legalidad ¿no? digo por supuesto es un tema que aunque uno esperaría eso de todos los partidos es necesario que que lo señale de esa manera diputada preguntarle también yo considero que que un perfil que tiene mucha de la gente quizá me incluyo también es que el PRD es un partido que tiene dentro de sus filas grandes sectores de personas capacitadas en el tema de la educación pero yo entendería en ese sentido que la la plataforma que estarías planteando de precandidatura pues tendría muchos tintes en ese sentido ¿no? en la educación ¿es correcto? no son vencidos y no solamente desde el PRD de Jalisco sino partido a nivel nacional está nuestra propuesta programática para promover el desarrollo social de las personas de la gente la educación es toral la educación es clave hay una sociedad más sana más proactiva más analítica más crítica sí pero a partir de un análisis objetivo serio responsable teniendo ciudadanos educados una sociedad educada por supuesto que están preparados teniendo una sociedad con educación las empresas por supuesto no van a estar contratando solo para maquila ¿por qué? porque tienen talentos porque tienen gente preparada visionaria desde hasta nivel profesional teniendo educación se viene sin nivel o sea la desintegración familiar o sea la educación es el todo porque el derecho a la salud por supuesto un derecho y cuya obligación es del Estado igual que proveer la educación el derecho pero con educación nuestros hijos nuestros jóvenes nuestros padres nuestros abuelos nuestros vecinos nuestros compadres o sea es el ambiente diferente el tema el lenguaje entonces habiendo una disparidad social donde el alfabeto sigue siendo muy alto donde la eficiencia terminal del nivel básico también deja mucho que decir o desear y que decir ya del nivel bachillerato profesional y grado superior entonces en ese sentido nosotros para nosotros ser de izquierda significa ser progresista y en esta lógica del progreso por supuesto que la gente de izquierda es la más vanguardista es la más vanguardista porque tenemos esa visión esa mentalidad el estado de cosas que pasa nosotros y en el caso de junio logremos atraer no solo la mirada sino la atención y la confianza ciudadana pues para que nos den lo porque no tenemos duda nuestras propuestas son decimos que según viene el DFA si queremos hacerlo ayer un un este respetable tritero me preguntaba que como el DFA que DFA yo no lo comparto porque pongo un ejemplo desde la ciudad más insegura del mundo se convirtió en una ciudad segura que por supuesto políticas públicas en la materia dos los programas sociales que se han implementado en el distrito federal desde los gobiernos de izquierda ahora son tendencia en todo el país incluyendo Jalisco incluyendo Jalisco o sea azules y rojos o sea independientemente del color en las entidades federativas son tendencia las adoptaron y lo que antes decían que era populismo ahora ya los están haciendo políticas públicas programas y en el caso de Jalisco el gobernador ya envió por supuesto iniciativas para que queden ya como derechos legales lo cual nosotros celebramos nos sentimos que están por supuesto retomando nuestras propuestas independientemente de quien las presente ahí estaremos apoyándolas así queremos gobernar Guadalajara y por supuesto el otro eje pues es de que Guadalajara tiene que sensibilizarse no es posible que el gobierno sea autogobierno para los que gobiernan y para limitados en base a intereses creados y el gobernador o los gobernantes deben de hacerlo para todos independientemente de quienes estallamos o no independientemente de las preferencias electorales incluso hace unos días el gobernador señalaba que era necesario pues aumentar el salario mínimo y meses antes vanagloriaban que el auto perdón que el empleo haya aumentado en Jalisco yo creo que se le contrapuso esa idea de decir aumentó el empleo pero mal pagado porque salieron estadísticas de San si hay una bolia donde claro a ver este tema del salario fuimos los primeros el jefe de gobierno de Germán en tiempo y forma lanzó la propuesta de la asamblea y de ahí el PAN que que bueno el PRI y quizás todas las fuerzas políticas pero hemos sido pioneros en una serie de propuestas que tienen una correspondencia muy estrecha con la demanda ciudadana y como gobernantes si no somos sensibles receptivos a lo que la gente quiere entonces ¿qué estamos haciendo ahí? Nosotros nos felicidades vanguardistas progresistas que siempre son punta de lanza en los principales programas sociales que no gusten otra cosa más que elevar la calidad de vida de la gente y que bueno que el gobernador de Jalisco también se esté sumando a esa propuesta que hicimos desde la capital del país y que nuestra bancada también en el Congreso de la Unión Cámara Baja como la Alta estaremos ahí respaldando de quienes congresos locales y a eso nos referimos no lo decimos por ocurrencia ahí están los análisis ¿no? En cuanto al tema de transparencia ¿tienes alguna opinión del tema de Guadalajara? Yo a título personal yo considero que el Partido Movimiento Ciudadano en un momento dado creció gracias a ese tema cuando estaba el actual regidor de Zapopan pero renuncia como director de transparencia y de ahí se da un suceso grandísimo que a la fecha Guadalajara es señalado como un municipio no transparente no el área de transparencia hay un consejo ciudadano de transparencia que se integra con ciudadanos no con servidores públicos y está el área gubernamental de transparencia y está la comisión edilicia de transparencia y participación ciudadana creo que lo que te refieres es al asunto aquella del área anticorrupción área anticorrupción bueno hay varias versiones que cuando llega este señor regidor hoy de Movimiento Ciudadano del partido Movimiento Ciudadano Augusto Valencia pues que sí o sea muy ciudadano ciudadano acepta ser parte del gobierno y que al parecer no se entendieron ahí en una serie de peticiones una versión es de que él estaba muy castigado para operar desde ahí una propuesta de ese tipo la otra versión es que pedía de más ahí solamente ellos saben pero ¿qué pasó? más allá de lo que haya ocurrido entre ellos si inicialmente la propuesta fue pegadora a caray no solamente el gobierno del hoy gobernador porque se fue para el que encabez los hoteles se hablaba de transparentar de una remisión de cuentas y de que iba a haber un zar anticorrupción eso nos gustó independientemente de todo pero ¿qué pasó? fue una pose fue una pose y pues no ha aterrizado resultados concretos después ¿qué pasa? se va este señor llega otra compañera una mujer la iniciativa privada y por supuesto que ¿dónde están los resultados? y vaya que yo la conozco la respeto le 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 auguro que ojalá al cierre nos den de esta administración nos den buenas cuentas pero no hemos sabido de interposición de demandas de denuncias penales por actos de corrupción a partir de esa oficina no hemos sabido de presentar ante las denuncias en ese tipo entonces es como simulación ¿me permite hacer un corte? adelante ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Gracias. 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 Guadalajara, Celi, preguntarte, uno de los grandes problemas que afronta Guadalajara, pues es el despoblamiento. Últimamente, Ramiro Hernández estuvo impulsando la vivienda vertical. Es un tema que lo ves benéfico para la ciudad. Este proyecto viene de más atrás. ¿Cuál es el problema desde mi punto de vista? El pésimo procesamiento que hacen de los proyectos. Es una realidad por demás evidente que hubo un repoblamiento. Primero, repoblamiento. Se estaba concentrando todo en la ciudad de Guadalajara, la zona metropolitana. Y por supuesto que la cultura jalisciense, tapatía particularmente, es el otro tipo de vivienda, no la vivienda vertical. Pero no se cambia esa mentalidad si no se les explica, si no se les informa, si no se les convence. Vaya, se dice el marketing político, si no se les vende el producto con todas las especificaciones. Entonces, todo el mundo dice, no, yo vivienda vertical, no. Yo no voy a ser la dueña, o no voy a ser el dueño. Voy a ser dueña nomás del aire, ¿no? O sea, al rato, ¿cómo? Yo quiero mi tierra y mi construcción. O sea, esa es la mentalidad jalisciense. Este proyecto viene desde antes. Sin embargo, no se ha podido concretar debido a pésima toma de decisiones, pésimo cálculo, pésimo tratamiento, manifestaciones ciudadanas de inmediato, no solamente no los reciban, les cierran la puerta, les mandan la fuerza pública. Entonces, es una necesidad. Mi opinión es que para evitar este despoblamiento, lo que al principio era concentración y poblacional cada vez mayor, pues ahora la gente se está yendo. La gente se está yendo porque ya no caben Guadalajara, pero aparte también se van por el severo problema de seguridad, ¿no? Bien diseñados, se han pensado con el fomento de una cultura de necesidad en ese sentido. Por supuesto que la gente, en lugar de irse, pues estuviera ya aceptando lo de vivienda alternativa, y lo necesario, pertinente, como se hace en el distrito federal, en los ríos, en las ciudades capitales en donde te los vuelves a vivir. Yo creo que para allá va la ciudad, quien no lo quiera ver, así lo ideal es tener nuestra tierra, donde tú dices que es la finca, pues ahora la tendencia es de la finca, y es una realidad, de lo contrario, va a estar emigrando la gente a la periferia de la ciudad metropolitana, y sobre todo a ciudades medias del Estado, ¿no? Pero es un problema que tenemos que atender, y a la brevedad, de manera concurrente, gobierno del Estado y gobierno municipal. Y con ejemplos muy concretos, ¿no, Celia? Yo estaba recordando una plática con el director de las públicas de Guadalajara, el anterior, el que está ahorita, que es José Luis Moreno, y él estaba poniendo, como ejemplo, unos departamentos que están ahí por Santa Tere, hombre, como un modelo donde la gente pudiera vivir y trabajar en la misma colonia, como era antes, un esquema muy armonioso, sin vivir en un municipio y trabajar en otro, ¿no? Y cuando yo fui a conocer esos departamentos, yo me di cuenta que ni siquiera tenían cuadro grabado. Entonces, ¿cómo se rompió? O sea, hace falta adecuar muchas cosas entre ellas, y la parte administrativa, la parte de arreglamentos, pero hay algo evidente mal en esa área. Este es el otro asunto, que luego el modelo que conciben excluye una serie de, ahorita es cuarto de lavado, y pues la familia tiene que lavar, tiene que tener un espacio para este tipo de quehaceres domésticos, pero, es nada más el problema, son tan pequeños, o sea, son tan reducidos, son huevitos, como coloquialmente se dice, en donde en lugar de que la familia tenga calidad de vida, que diga, bueno, está bien, no me quiere nada, quiero aquí, me siento identificada, traigo la camiseta puesta, la pertinencia, etc., me voy a la vivienda vertical. Pero vemos un huevito así, en donde no le generas condiciones a la gente, dice, pues no. Entonces, que mejores condiciones, ¿no? Totalmente. Celia, prácticamente el programa ya se nos fue, es muy amena platicar. Muchísimas gracias. Pero, ¿tienes algún mensaje, o qué estás haciendo en este momento, un tema dirigido, por supuesto, a la militancia del PRD? Pues que seguimos trabajando, seguimos construyendo el proyecto social, difundiendo en este proyecto, como ya lo dijimos, cabemos todos, es de todos, se lo estamos poniendo a consideración a militancia, para que la candidata nos ayuden a difundirlo, a expandirlo de manera exponencial rumbo al 7 de junio. Estamos haciendo reuniones con ellos, tenemos un programa, mañana tendremos una reunión ahí en el Distrito 8, en una oficina del PRD Guadalajara, el miércoles estaremos en el Distrito, otra parte del Distrito 8, en la Colonia Santa Mónica, el jueves estaremos en el Distrito 9, allá en la Colonia Santa Cecilia, el viernes estaremos en el Distrito 11, cerca de la Colonia Miguel Hidalgo, creo que es la Colonia Popular, algo así, el sábado tendremos una pega de calcomanías directamente a la militancia y simpatizantes, no en cruces de avenidas, y por la tarde tenemos otra reunión en el Distrito 8, en la Colonia, ahí por Villas de San Juan, Santelena de la Cruz, todo esto ya se lo informamos al INE, con la transparencia que nos ha caracterizado, para que se presente el monitoreo, y que den fe de que estamos cumpliendo con la ley. ¿En todos esos hay una retroalimentación? ¿Vas captando también las necesidades más que las propuestas de los mismos militantes? Sí, por supuesto, porque miren, el Perón de Jalisco tiene un padrón de inscritos superior a los 60 mil militantes o afiliados, recién vivimos un proceso electoral interno donde se renovó todo a nivel nacional, obviamente coexistimos varias expresiones políticas, pero en ese momento ya pasó la elección, o sea, lo que queremos poner al centro de este asunto es el partido, es su unidad, es su cohesión, es el fortalecimiento de su propuesta programática, entonces, en Guadalajara, por ejemplo, habemos tres precandidatos, dos varones y una servidora, en cada distrito, en los seis, hay tres precandidatos, en lo local, en lo federal parece que va por el estilo, entonces ahorita estamos todos trabajando, cada quien en su ruta, sin embargo, en esta programación, yo les estaré avisando a los compañeros precandidatos para que aquellos que se los permita que no se les empate con otra actividad o que no les interfiera, que estén ahí porque también sirven, ahorita ya es como partido, y bueno, sabemos que va a quedar uno en cada distrito, que va a quedar uno o una en Guadalajara, bueno, de cara a quien resulte electo candidato o candidato, pues estaremos ya con un esquema de sierra de pilas, de la ciudad, de cohesión interna, que va a permitir dar el primer paso, el primer día de campaña, que es el 5 de abril, con mucha certeza, con mucha contundencia, y sobre todo con la confianza de que el electorado va a estar receptivo a nuestra propuesta, porque le queremos decir que somos muy empezados a la legalidad, que no estamos actuando como otros. ¿Cuándo se resuelve el tema interno del PRD? Tengo entendido que el 8 de febrero, prácticamente el 5 termina las tres campañas, es domingo el 8, en Consejo Estatal, ahí estaremos concurriendo todas las consejeras y consejeros, se erige en órgano electoral, es la delegación del Servicio Electoral quien conduce todo el proceso lectivo interno, y pues yo espero que este día nos acompañen los medios, para que también vean la transparencia, la legalidad con la gente. Bien, diputada C. Le Fausto, te agradezco mucho que estuvieras aquí con nosotros, platicándonos de todos estos temas que se ve que te apasionan. Pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación, y seguimos en contacto. Bien, yo por mi parte... Un saludo a todos los auditorios. Gracias, yo por mi parte me despido, que pase una excelente noche, y nos vemos el día de mañana aquí en su programa. Gracias. 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 Gracias.